Un beso y mi corazón es como tú, ya no me acuerdo No me quedas tan importante, no me quedas tan importante Se me secaron las heridas con el amor Viviendo tanto a mi vida, a buscarme porque estaba siendo amor No me quedas tan importante, no me quedas tan importante No me quedas tan importante, no me quedas tan importante No me quedas tan importante, no me quedas tan importante No me quedas tan importante, no me quedas tan importante No me quedas tan importante, no me quedas tan importante ¡Suscríbete al canal!